Las lluvias intensas que caen sobre Brasil en las últimas 24 horas ya dejan un saldo de por lo menos 4 muertos. En la ciudad de Salvador, un deslizamiento de tierra provocó la muerte de 3 personas. Dos apartamentos de un mismo edificio del barrio residencial de Barra fueron alcanzados por el deslizamiento en una ladera contigua. Dos mujeres y un niño de un año murieron en la avalancha. Seis personas fueron rescatadas con vida por los bomberos con heridas graves y fueron llevadas al hospital del estado. En Río de Janeiro, la lluvia intensa inundó varias partes de la ciudad. En el barrio de Catete, un hombre murió electrocutado en una región donde las aguas alcanzaron un metro de profundidad. 24 horas más tarde, la lluvia volvió a caer intensamente sobre la ciudad. Por el segundo día consecutivo, el caos se apoderó de la ciudad de Río de Janeiro. Fuertes vientos echaron abajo árboles interrumpiendo el tránsito en las principales avenidas de la ciudad. Las autoridades temen por las áreas de laderas donde son frecuentes los deslizamientos y piden a la gente que se mantenga en lugar seguro. Las lluvias de verano se iniciaron de forma violenta. Vientos de más de 60 kilómetros por hora causaron destrucción por toda la ciudad. El mayor temor es con los barrios pobres o favelas, localizados en laderas de montañas, donde en años pasados la lluvia mató a mucha gente en derrumbes y deslizamientos. Según el Instituto Nacional de Meteorología, un frente frío se encuentra estacionario sobre la región de Río de Janeiro. Y podrá continuar provocando lluvias intensas e inundaciones en las próximas 24 horas. En Río de Janeiro, Pedro Varela, ECO. Pedro Varela, Televisa. Pedro Varela,wasser. Pedro Varela, Televisa. Gracias. Por el segundo día consecutivo, el caos se apoderó de la ciudad de Río de Janeiro. Fuertes vientos echaron abajo árboles interrumpiendo el tránsito en las principales avenidas de la ciudad. Las autoridades temen por las áreas de laderas donde son frecuentes... ... 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